En este video te voy a enseñar una página completamente gratis en la cual vas a poder ganar 16 dólares una y otra y otra y otra vez Y este método funciona en todo el mundo, así que bien, vamos directamente a mi pantalla y vamos a jugar el método Bien, vamos a ingresar a la página, esta es la página, es dailyuploads.net, simplemente buscas en google así Dailyuploads y al primer link le das un click, una vez que tu le des click al primer enlace, vas a ver acá, esta es la página Y bien, asegúrate que esté en el idioma español, miren, en esta parte superior derecha, aquí van a haber varios idiomas, asegúrate que esté en español Muy probablemente te ganan en inglés, así que tú cámbialo a español Bien, una que tú le hayas cambiado en español, lo que tú debes hacer es, vamos a ganar dinero Y para eso le vamos a dar click en este botón que dice ganar dinero, ahí le das un click Y bien, antes de seguir, te invito a que le des click al botón de abajo que dice suscribirte y activen las notificaciones Para que no te pierdas ninguno de mis videos que estoy subiendo todos los días Bien, bueno, si seguimos con el método, y una que tú le des click aquí en ganar dinero, te va a aparecer esto Y bien, ahora esto es importante que sepas, es muy importante, mira, aquí justo te dice Reglas y condiciones de dailyuploads Ahora, las ganancias se agregan solo por descargas completadas de cualquier archivo O sea, tú vas a ganar dinero por hacer descargas Haces descargas y vas a ganar dinero Ahora bien, el pago mínimo es de 25 dólares y pagamos a pedido 10 días después de una solicitud de pago, ¿no? Recuérdate, son 25 dólares, apenas tengas 25 dólares vas a poder retirarlos Ahora, no hagas trampa Abusar del sistema de recompensas dará lugar a una prohibición permanente Así que, hazlo tal y como yo te voy a enseñar No trates de hacer trampa o cosas extrañas No, hazlo simplemente como yo lo voy a hacer Porque yo lo voy a hacer y exactamente como yo lo hago, tú tienes que hacerlo Ahora bien, los pagos se realizan a través de Scribe, WebMoney o Bitcoin No cualquiera de estos Ahora, el tamaño del archivo, el archivo debe tener al menos un mega para ser recompensado Ahora bien, vamos con lo siguiente y esto es Recomiende personas y ganan el 10% de sus ganancias de por vida Ahora tú puedes esta plataforma recomendar personas O un amigo, o un familiar, o otra persona Y ganar el 10% de lo que ellos generen Si tú le recomendas una persona y la otra gana mil dólares Tú ganas 100 dólares y no se ha ganado Solo por haberle recomendado Si una persona gana 100 dólares, tú ganas 10 dólares Solo por haberle recomendado Así que bien, puedes ganar el 10% de sus ganancias Ahora bien, recuerda que la página de esta vez es Daily Upload Y aquí tú vas a ganar hasta 16 dólares por cada descarga que tú hagas Es hasta 16, este monto puede variar Pero bien, puedes ganar hasta 16 dólares por cada descarga O sea, una descarga, 16 dólares Otra descarga, otros 16 dólares Ahora bien, mira, vamos a caer Estamos aquí en la página Como puedes ver, esta página tú ya la conoces Y le tienes que dar, bueno, aquí donde dice, mira, inscríbase Aquí Le das click aquí donde dice inscríbase Ahí le das un click Una vez que tú le das click ahí en inscríbase Te va a aparecer esto Y nos vamos a crear una cuenta Vamos a crear una cuenta Y aquí creas una cuenta Es completamente gratis Vas a crear un número de usuario Un correo electrónico Colocas tu correo electrónico Creas una contraseña Confirmas tu contraseña Y aquí pones información de pago Ahora aquí lo que vas a hacer es esto Es muy importante Vas a poner acá Y aquí vas a seleccionar, por ejemplo, Paypal Y aquí vas a colocar tu correo electrónico de Paypal Cuando lo puedes colocar ahora O puedes colocarlo después Es opcional Bien, tú lo colocas Le das click en no soy un robot Y luego le das click aquí En, bueno, este botón que significa inscribirse Bien, le das click ahí Y una vez que le das click ahí Y listo Ya está registrado Y el registro aquí es completamente gratis Y una vez que tú esté registrado Vas a agregar Te va a aparecer esto Y una vez que te aparezca esto Tú le vas a dar click en la opción que dice acá Subir Porque vamos a subir nuestro archivo Para ganar estos 16 dólares Ahora bien Una vez que tú le das click aquí En subir Te va a aparecer esto Vamos a sacar acá Esta es la parte donde vamos a subir nuestro archivo Mira Aquí Aquí es donde vamos a subir nuestro archivo Ahora bien Si tú dices Jesús ¿Qué archivo yo voy a subir Para poder ganarme estos 16 dólares? Bien, esto Tú vas a irte Ahora vas a abrir otra pestaña Y en otra pestaña Vas a buscar así Pexels Vas a buscar así Pexels.com Entras a Pexels.com Le das click al primer link Y aquí te va a aparecer esto Y mire, eso es importante Que hagas Mira Va a irte a la parte de atrás Mira Estamos aquí en Pexels Esta es la página principal Le das a dar click en la sección videos Y aquí te van a aparecer varios videos Varios videos Pero tú vas a seleccionar uno Puedes seleccionar cualquier video Yo para el ejemplo Bueno Yo ya he seleccionado Por ejemplo Imagínate que yo elijo este video Simplemente lo selecciono Bien Y me va a aparecer esto Ahora este video Tú lo vas a descargar Le das click aquí Donde dice Mira Bueno Le puse mal el zoom Bueno aquí está Descarga gratuita Como puedes ver es gratis Simplemente lo vas a descargar Le das click ahí en descargar Te va a aparecer esto Bien Aquí te va a aparecer en la parte inferior de izquierda La descarga Y esto aquí le vas a poner X Bueno Vamos a salir de acá Listo Simplemente apreté Le doy clic en otro lado Se salió Y como puedes ver aquí Ya está la descarga Ya tengo la descarga Ahora bien Vamos a subir este video Y por subir este video Nos van a pagar Mira Vamos a volver a la página Estamos aquí en la página Y era importante que tú hagas eso Mira Vamos a bajar Y aquí donde dice Mira Me va a dar archivos para cargar Usar Arrasar y soltar Bien Mira Ahí le das un click Si te va a aparecer aquí Los archivos que tú has descargado Y bien Tú le das a click Que este miro Este mi cursor Este es el archivo Es el video Que hemos descargado Ahora mismo Tú le das doble clic ahí Y bien Te va a cargar Mira Te va a aparecer esto Y una vez que te aparezca esto Mira Es muy importante Que tú haces esto Esto no lo puedes obviar Mira Una vez que tú lo cargues ahí No lo vas a dejar ahí Porque ahí no vas a ganar dinero Tienes que darle clic acá Mira Donde dice Iniciar la subida Iniciar la subida Ahí le das un click Mira Le das un click ahí Y te va a aparecer esto Bien Aquí simplemente está subiendo Y cuando termine de cargar Esta subida Vas a poder ganar dinero ¿No? Como puedes ver Esta es una forma muy sencilla De ganar dinero en internet Es muy muy fácil Mira Simplemente vamos a esperar Un momento Que nos cargue Bien Vamos a esperar Que nos cargue Bien Ahora tú vas a ganar Acuérdate que hasta 16 dólares Ahora por subir esto No significa que vas a ganar 16 dólares No La página te dice Hasta 16 dólares O sea Quiere decir que puedes ganar Por la subida 10 dólares 5 dólares 4 dólares No Esto va a variar Ahora depende Que va a variar Bien Te voy a explicar Y no funciona Mientras lo Va cargando Tú vas a subir Tu archivo Ahora En esta página Hay mucho tráfico Hay mucho tráfico Hay mucha gente Las personas Van a meter Esta página Cuando las personas Descarguen tu video O descarguen tu foto O el archivo Que tú has subido Lo descarguen Tú vas a ganar dinero Ya Ahora bien Tienes que hacer Que muchas personas Descarguen Ahora tú Esto Lo puedes Simplemente Subir acá Y listo Y aquí En esta página De tráfico Las personas Que lo descarguen Tú ganas dinero Por ellos Ahora otra forma Que es recomendable Que tú hagas Es que tú El enlace Que te van a dar Lo compartas En otros lugares Como en redes sociales Otras plataformas Para que tengas Más descargas Mientras más gente Descargue tu Enlace Más dinero Tú vas a ganar Ahora bien Si las personas Que descargan Tu archivo Son por ejemplo De Estados Unidos Vas a ganar 16 dólares Ahora si son De otros países Vas a ganar menos Puedes ganar 10 dólares 5 dólares No Así Por eso Ganas hasta 16 dólares Bien Ahora te vamos a ver Cómo hacer Para que personas De Estados Unidos Lo descarguen Para que puedas Ganar más Ahora bien Mira Te dan a ti Este enlace Y por ejemplo Aquí te dan Este enlace Acá Y este enlace Lo vas a copiar Le das clic aquí En copiar Y bien Una vez que tú Copies este enlace Bien Esto no es necesario Porque como te digo Esta página Tiene tráfico Pero es muy recomendable Que tú copies este enlace Y ahora te vayas A esta página Mira Vaya a esta página A esta página Que ves acá Mira Es Find the forum Muy importante Que vayas a esta página Ahora ¿Por qué? Porque eso es un foro Es un lugar Donde aquí te muestran Muchos foros Puedes encontrar Muchos foros De diferentes lugares Que son en idioma Inglés Ahora porque En idioma inglés Pero nosotros Queremos compartir En este foro Nuestro enlace Para que la gente De Estados Unidos Descargue nuestros archivos Y cuando personas De Estados Unidos Nos lo descarguen Nosotros vamos a ganar 16 dólares Ahora bien Tú puedes ganar Esos 16 dólares Si son de estos países O si son de otros países Puedes ganar otros montos Esto ya va a depender Ahora bien Tú simplemente vas acá Mira por ejemplo Aquí en categorías Y vas a encontrar Varias categorías De diferentes lugares Simplemente te metes Estos foros Te avanzas a la categoría Que tú dices Vas a encontrar Diversos foros Por ejemplo En lo que es Foros de cocina Puedes meterte ahí Y subir archivos Para que descarguen De videos de cocina Puedes meterte aquí En foros de viaje Y subir videos De lo que son viajes Para que la gente Interese en ese tema Descargue tu archivo Y mientras ellos Lo descarguen Tú ganes dinero Como puedes ver Muy sencilla de ganar dinero Acá en internet